Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. Con estas palabras, el canciller ecuatoriano José Valencia comunicó a la región la salida de su país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Domínica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela. El organismo impulsado y fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez se creó con el propósito de impulsar la cooperación y desarrollo mediante el respeto mutuo y la solidaridad en la región. Sin embargo, para el gobierno de Lenín Moreno, esta visión se ha corrompido. El Ecuador no se alinea con ningún planteamiento específico en la región en absoluto y actúa bajo principios independientes. La decisión es una respuesta a la crisis humanitaria y al consecuente éxodo de venezolanos en toda la región. Según el canciller, la administración madurista no muestra voluntad para solucionar la situación. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política, en primer lugar, del gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática. Para la oposición venezolana, la situación en Venezuela ha sobrepasado los límites. El venezolano no es un inmigrante más, el venezolano es un desplazado forzoso, el venezolano no sale del territorio porque quiere, el venezolano sale porque lo obligan, porque huye con miedo, con miedo a morir de hambre, con miedo a morir de mengua en el hospital o con miedo porque la inseguridad te asesina. Según la Organización de Naciones Unidas, más de 2.300.000 venezolanos han salido de su país en los últimos años. Este martes, el gobierno de Ecuador convocó a tres estados de la región, incluido Venezuela, para debatir las dimensiones alcanzadas por el importante flujo de personas que sale a diario de la nación petrolera.